¡Hola, gustancitos! ¿Cómo están? ¿Qué creen? El día de hoy trajimos a Pan el veterinario nuevamente para que la revisen para ver si sí está embarazada. Y pues como la vez pasada dijeron que no se le veían los perritos, pues hoy le tocó venir de nuevo para ver si sí tiene perritos Pan. ¿Verdad que sí, princesa? Ni se ve, nada más se le ven los puros ojos. Sí, ha de estar bien nerviosa, Panecita. ¿Sí está nerviosa, Pan? Sí, estoy bien nerviosa, ya quiero pasar a ver si tengo bebés. Yo digo que sí vas a tener perritos porque ya se te ve la panza más grande. Sí, yo digo que sí también porque la verdad sí estoy más gorita. Espero que no sean todo el montón de croquetes que te comí ayer. Sí, o pueda ser lombrices. Porque había una caja llena de croquetes y se desapareció. Sí. Fue tú, ¿verdad? Sí, y Chuty. Ok, pues ¿qué te parece si ya pasamos a que te hagan tu ultrasonido? Sí. ¿No estás nerviosa de nuevo? Sí, estoy muy nerviosa. Pero pues ya ves, no duele, o sea, nada más se van a rapar la panza otra vez. O sea, no se otro peinaron tu panza, tu pan. Sí, qué chido, va a tener mi pancita pelona. Vente pues, vamos. ¡Vámonos! Listo, ahí hay uno. Ahí hay uno. ¿Quieres grabar? Sí. Ahí está uno, un niño, ya miren. Se tiene bebés. Se tiene. Dos que alcanzan a ver, ¿ya? Dos. ¿Se alcanzan a ver dos ahorita? ¿Se alcanzan a ver dos? Dos. Ok, ¿y otro? ¡Uuuh! ¿Quién había dicho que tú es? Yo había dicho que es tres. ¡Tres! Miren, esto que se ve así más blanquito es un cráneo. Vamos a ubicar los corazoncitos. A veces cuesta un poco de trabajo por la posición que tengan los chaparitos. Sí. Miren, esto que se ve que se mueve aquí, esto es el corazoncito. Vamos a ver si podemos... ¡Órale! ¡No! ¡Qué bonito! Ese luego es el problema que no se quedan muy quietos. ¿Cómo se sienten en el de caber perritos en la casa? ¿Están contentos? Sí. Muy bien. Yo también los he visto tres. Y son diferentes. Aquí está uno con su saquito. Aquí definitivamente está otro. Aquí es donde cuesta trabajo pensar luego, ¿este cuál es? Ya te estoy viendo ahí. Pues es otro, ¿no? Oh, no. En eso estamos. ¿Por qué? Uno, dos, tres. Sí, son cuatro. ¡Hasta ahorita! El detalle luego es la posición en la que vemos los diferentes sacos. Cuatro. Cuatro. ¿Qué van a hacer con tantos perritos? No. Miren, esto de aquí está más hecho bonita que otra cosa. Está así. Guzmancitos, pues ya salimos del veterinario. Ya vamos para la casa. Pues, Guzmancitos, tenemos que darles la noticia de que nuestra querida y hermosa Pan... ¿A ti? ¡Sí está embarazada! ¡Sí! ¿Pan? Sí tiene perritos, mami. Sí, sí, estuve feliz porque sí tengo bebé en mi pancita, Guzmancitos. Voy a ser tío de cuatro perritos. Vas a ser tío de cuatro perritos y las Guzmancitas van a ser tías. ¿Están emocionadas? Sí. ¿Sí? ¿Qué sintieron al ver a Pan? ¿Sí vieron cómo se movían los perritos? Sí, así. ¿Sí? Ahí estaba uno que parecía que estaba comiendo algo. Parecía Elizabeth es nuestro. Vimos a sus cuatro perritos, Guzmancitos. Se veían bien bonitos. Están muy pequeños todavía, ¿verdad que sí, Pan? Sí, mis bebés están pequeñitos. Voy a tener cuatro. Cuatro bebés. O sea, le va a crecer la panzota a Pan, ¿eh? Así. Y va a poder caminar. Sí, nos dijo el doctor que le va a crecer mucho su pancita y que debemos de cuidarla mucho, ¿verdad que sí? Ay, a mí me van a cuidar. Voy a ser la reina de la casa. ¿Quién dijo el veterinario que tenemos que hacerle un nido? Sí. Vamos a hacerle como un nidito. Como una pajarita va a estarle nuestra querida Pan, ya cuando vaya a tener sus cuatro bebés. Y pues ahorita que lleguemos a la casa, le vamos a dar la noticia al papá. Cuando vea todo el perralal corriendo. Híjole, Guzmáncitos, pues vamos a tener muchos bebés en la casa. Perritos. ¡Seis perros! ¡Híjole! Y pues, ¿para cuándo se va a aliviar? A ver, como, bueno, más o menos una fecha aproximada. Nos dijeron que va a ser como en marzo. 11 más o menos. Como el 11 de marzo, más o menos. Marzo. Marzo va a tener sus bebés Pan. Como en unos, ¿qué? 30 días más o menos aproximadamente. Ajá, ¿sí? Como en un mes aproximadamente ya vamos a tener a los bebés de Pan. ¡Bien! Vamos a ver de qué color son. Si son perritos o perritas. Sí. A ver, Pan, ¿tú qué piensas que vas a tener? Pan, ¿qué piensas que vas a tener? ¿Perritas o perritos? Pues yo creo que van a ser muchos perritos y perritas. Yo quiero de los dos. ¿Cuatro? ¿Cómo van a ser muchos? ¿Por eso? ¿Son muchos? Yo pensé que iba a tener uno. Pero no, hombre, son cuatro. Yo también pensé que iban a decir que era uno nada más. ¿Por qué? Sí. Solo uno. Porque al principio, Guzmancitos, luego, luego se vio un perrito. Luego, luego ahí se vio que cuando le pusieron el aparatito a Pan, se vio que era uno solo. Pero ya después... Yo estaba temblando cuando vi el perrito. Yo estaba emocionada, Guzmancitos, porque pues sí está embarazada nuestra Pan. Y pues Pan se portó súper bien otra vez. Muy tranquila. Sí dejó que la revisaran y que le viéramos todos sus perritos. ¿Le imaginas que salgan al final siete? ¿Pan? ¿Crees que tienen muchos, mi amor? Sí. Bueno, no, no. Nomás los cuatro jueves que me dijo el médico. Cuatro bebés. Y me dijo el médico que me cuire y que no ande de brincotera. Y que le diéramos comida especial también. Ajá, y que le diéramos. ¿Sí, Pan? Sí, para alimentar a mis bebés bien. Eso. No le vamos a dar hamburguesas, ¿eh? No, me dijeron que me dieran coquetas de bebé cachodo. Para que mis bebés salgan bien bonitos como Chuty y mí. Ay, perdón, es que no hubiera una emocionada. Ay, Pan, pues quién no, ¿verdad? Bueno, pues ahorita que lleguemos a la casa, Guzmancitos, vamos a ver la reacción de Chuty. Adiós. ¡Pumacitos, ya, por favor, ya has ido, ¿por qué? Ya te lo desesperaron. Chuty, ¿qué crees? Te tenemos una noticia. Chuty. Chuty, ¿qué crees? Vas a ser papá. ¿Qué te ves emocionada? ¡Estoy emocionada! Claro, no puede ser. ¡Ay, Dios mío, voy a ser papá! Chuty. Chuty, ¿qué sientes que vas a ser papá? Estoy muy feliz. Estoy emocionada. Yo ya sentí algo en mi corazón que vas a ser papá. Pero, ¿cuántos crees que van a ser? No sé, yo dije que quería tres. ¿Cuántos van a ser? Pues no, van a ser cuatro niños tuyos, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Cuatro bebés! Cuatro bebés que te van a andar mordiendo las orejas, el cuero, todo y vas a tener que darle de comer. Te vas a ir a trabajar ya, de hecho. Ahorita terminé este video, te vamos a ir a conseguir trabajo. Sí, porque mejor se va. Porque tienes que ahorrar para el parto. ¿Sí? Nada barato, por cierto. Tienes que ahorrar para eso, Chuty. ¿Estás feliz, Chuty? ¡Sí! Ok, Guzmancitos, pues, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Cuatro perritos va a tener pan. Dentro de un mes tenemos que ir a que le hagan unas radiografías para ver cómo vienen sus perritos, para ver si son machos o hembras y para ver qué tal si son más de cuatro. Porque aproximadamente fueron cuatro, o sea, no estamos seguros. Puede ser más, de hecho. Como 12.000. Imagínense que sean 10 perritos o 200 perritos. ¡No! Pues bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Esperamos que les haya gustado mucho. Suscríbanse a nuestro canal si no se han suscrito. Síganos en Instagram. ¡Suscríbete al canal!